Si a tu corazón yo llego igual Todo siempre se podrá elegir No me escribas la pared Solo quiero estar entre tu piel Y si acaso no brillara el sol Y quedara yo atrapado aquí No vería la razón De seguir viviendo sin tu amor Y hoy que enloquecido vuelvo Buscando tu querer No queda más que el viento No queda más que el viento Es una cuestión de tiempo No queda más que el viento 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 No queda más que el viento